Estamos en el entrenamiento de Colón, en el predio a la Vera de la autopista para anexo diario. Así se prepara el conjunto sabalero para jugar el lunes a las 21.10 ante Olimpo. Se espera la confirmación de parte de la dirigencia de la habilitación de Vera para ver si está en el banco de suplentes o va a ser titular.